Estuvo buena Me gusta mucho el vicio Mucho gusto soy Rudy El gemestre es donde vivo Mi gusto por las damas, carros, joyas Y para la sed un buen vino Nada ha sido regalado Eso se los garantizo No se me quieran elevar Porque los aterrizo Tijuana me vio nacer Que mes me miro crecer Y aquí voy para adelante A base de trabajo me porqué Hay que sufrir pa' merecer Pero no todo es trabajo También me encanta el relajo Eso claro que ni qué Me calo a jugar y brillar Si me toca descansar Somos pocos pero no estoy Por feria no paramos en la bola Soy amigo del amigo De la silberada de bajar Un viejón particular El diablo pa' los amigos Se me enciende la boca Se me enciende la boca Y en caliente Me jalo por las cuartitos Todo está bien por este lado Yo seguiré siendo el mismo Hoy ya me paso a retirar Con gusto y con permiso Siempre he sido un hombre de bien Y el que no quiera creer Pues que le vaya bonito En mi Dios dejo yo mi fe A él le encargo que por siempre Cuide mucho a la familia Y a todos mis seres queridos Con parrón y siempre al cien Con parrón y siempre al cien Se va esta que me es California viejón ¡Gracias! ¡Gracias!